Una vez más los saludos, soy Andrés Ospina, presentador de la serie documental Callejeando del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, que se emite semanalmente los domingos a las 9 p.m. en capítulos de estreno y los jueves a las 6.30 p.m. en capítulos de repetición a través de Canal Capital, el canal de la televisión más humana, como todos muy bien lo saben. Esta vez para contarles que en nuestro próximo episodio, en las postrimerías de la desgracia o de la gloria, les estaremos mostrando cosas acerca de nuestra calle 10, una calle muy bogotana, que tiene entre muchos de sus atractivos pasados, presentes y futuros la vieja cervecería de los hermanos Cuervo, maestros de la lingüística, pero sobre todo del consumo de este maravilloso fermento. También les estaremos hablando de algunos espacios excelentes para el consumo y lectura de libros perniciosos, raros y curiosos, como son la librería Los Templarios, que se encuentra ubicada también en las inmediaciones de esta calle. Les estaremos mostrando una joya, como es la lechuga, valorada en 3.5 millones de dólares. Y les contaremos, además de esas incógnitas que tenemos para ustedes, acerca del futuro de esta calle, que habrá de albergar el Museo de Bogotá en no muchos días. Entonces esperamos que así sea, por supuesto. Entonces nos vemos en el próximo Callejeando, este domingo después de la desdicha o después de la magnificencia, esta vez desde la calle 10, mañana desde cualquier lugar abajo de Monserrate, a las 9 p.m. por Canal Capital. Buena suerte.